A ver, me parece muy buena la idea, pero les hago una propuesta adicional. Que seamos tres los que vayamos a ese debate. Está bien que esté el dirigente del PRI, pero sería muy importante que también esté Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Moreno. Y vamos a discutir ese y muchos otros temas más. Si asiste Andrés Manuel López Obrador y Enrique Ochoa, con muchísimo gusto ahí me presento a debatir. Oiga, pero ¿es que no iba a ser acta como ya lo ha hecho? Esa es mi propuesta. Mi propuesta es que el señor también se presente. Que debatamos los tres. Somos los presidentes del PAN, del PRI y de Moreno. Yo lo que pido es que se presente Andrés Manuel López Obrador, que es un tipo que jamás da la cara y con muchísimo gusto debato con ellos.